y que también lo desean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos yo ayer subí una encuesta ok poniendo por votación qué tipo de vídeo quisieran ver ahora pues la mayoría optó por dungeons ok así que vamos a ir a la dungeon vamos a entrar a lo que sería la dungeon clásica ok que creo que es ahorita la que está en hard o en medium pero bueno eso no es importante ahorita vamos a llevar cosas que la verdad a mi parecer son las mejores no es un punto de vista profesional lo que es a mi parecer bueno lo que voy a llevar yo es una pica vale aquí vemos la cantidad de daño que hace 320 tengo una espada ascendente pero hace menos daño y la ventaja que tiene que tiene esta pica es que no necesitas tener al vino tan cerca como lo necesitas tener con la con la espada así que por eso prefiero llevar la pica luego está el lanzacohetes ok estoy llevando unos 39 más no porque no lo veo la necesidad a lo que sí le veo muchísima necesidad es al asalto de fusil al revés fusil de asalto el orden de los productos fusil de asalto bueno el orden del factor es altera el producto o quizás y bueno estoy llevando 1480 de bala no hay que ir tan petados porque en la daño tú no tienes que llevar mucho peso ok en el anterior vídeo que yo subí de la daño pues hubieron algunas pequeñas fallas pero bueno aquí los estamos corrigiendo ahora que lo más importante llevar en pociones pues a mi parecer lo más importante es llevar lo que son las pociones de infusión médica vale llevar unas 50 por si acaso pueden llevar menos no es tan necesario la verdad bueno otra cosa que sería muy buena llevar sería la cerveza vale después no le veo tanta necesidad de llevar otras pociones porque la misma dan yo entero da vale así que no 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 podríamos petamos tantas pociones así que podríamos llevar por si acaso podemos llevar lo que sería la sopa de caliente ok para las altas temperaturas o bajas y para contrarrestar los efectos de la cerveza puedes llevar el chile focal ahora vamos a llevar lo que son la carne cocida y en un alimento que conlleve agua vale que no suba también el agua colocamos ahí 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 esto aquí esto lo votamos y bueno ahora otra cosa muy importante el agua vamos a llevar cantimploras ya que estas cantimploras pues tienen más capacidad para llevar agua vale bueno vamos a teletransportarnos hasta allá ojo que hay personas que piensan que se puede usar la god console en la dungeon chicos no se puede usar la god console en la dungeon está totalmente prohibido así que no crean que por eso la paso fácil vale ahora en qué dificultad estoy jugando yo estoy jugando en dificultad fácil vale no estoy en ningún servidor por si acaso no hay muchas personas que ven mis tutoriales y me preguntan en qué servidor estoy no este es mi single player vale vamos a entrar a la esta vez a esta medio vale vamos a ver el look que tiene 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 el tec rifle take later take pilar bueno qué asco mi inglés pero no importa y la tec granada vamos a entrar ahí porque la más clásica por más que esté en medium esta daño es muchísimo más fácil de lo que es las dungeons de nieve porque las daños de nieve pues podrán ver que ahí ven este como unos machetes que giran unos machetes que salen de las paredes con púas es una zona muy difícil de pasar chicos está para los mejores a ver vamos a entrar ese a esa parte de ella verdad chicos ojo ojo aquí porque acá hay una pared que pues sale repentinamente se demora muchísimo así que no lo vas a poder percibir percibir chicos o mucho ojo mucho con esta zona ok porque como podrán ver hay una pared que sale pero sale cada cierto tiempo vale como puede distinguir esto pues en las paredes de ahí ves una raya significa que son las que se mueven vale tienen que esperar hasta que ésta pues de su toque para estar más seguros vale ya que son traicioneras vale esperamos ahí tres segundos porque a veces sale como dos veces vale que esperar a que salga que mantener esa distancia y ven ese raspado mucho ojo hay mucho ojo listo ahora pues nos vamos a ir de frente creo que es para allá a ver sí sí no no es para acá es para acá no creo que aquí está la puerta sí 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 aquí está la puerta está donde vas a pasar donde está el voz el post final el único post que hay obviamente ven como les dije aquí ellos mismos nos dan los pues las posiciones los chicos mucho cuidado con las con quedarse parados en algunas zonas porque hay trampas así que siempre tienes que estar en movimiento ojo ahí vemos abrimos y nos dan otro otra posición más ven bueno aquí vamos a combatir con creo que son los los compis o los raptors ah no son los megaterion son los megaterion por no Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a esperar otra vez a que dé esos dos toques. Son lentos, ¿eh? Ahí uno. Ahí va a tirar otro, ¿eh? Ojo. Y ahora sí puedes entrar. Son lentos, ¿eh? Son lentos, ¿eh? Son lentos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Eh chicos, algo súper importante que me he olvidado Muy pero muy importante son los estimulantes Los estimulantes nos ayudan a que nos baje el torpor Ya sea veneno, golpes o el mismo clima en la temperatura Nos va a ayudar muchísimo, eh Me he olvidado llevarlo A ver Ah, ok Listo, aquí está Entramos y ya Ahora aquí vamos a pasar por un lugar donde hay bastante lava Ah, no, estoy viendo, más adelante está Chicos, si están en su single player Siempre guarden sus partidas O sea, están a mitad de algo Guarden, salgan y pues guardan desde la... Ahí están los ayodones A ver No, no, no. No 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 Sí- No Bueno, lo matamos al carno y ya dejaron aparecer los raptors. A ver, vamos a irnos para este lugar, en el último cofre. Listo, hay que prepararnos otra vez. Wow, este lugar es más largo todavía. ¡Ay, Megaterions! ¡Holy shit, bro! Aquí es donde me dan bastante torpor, eh. No me ha quedado otra que tomarme una cerveza para aumentar un poco la resistencia. Ahí ven que lo importante que es esta... Ya me bajó un poco el torpor. Fácil es esquivar de uno, pero de varios, no. Por fin acabamos con ellos, chicos. ¡Uff! Tremendo susto que pasa, hombre. Todo por no traer el estimulante. ¿Ven lo importante que es el estimulante? No. De ahí vamos a ir para... Claro, es para allá. Si. 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 Listo, ya nos recuperamos Al 100% chicos, ahora vamos a ir Para, vamos a decir que estamos En lo cierto, uy, no, no Nos falta coger Si, todavía nos falta coger El de allá Oh no, ese es el que acabamos de coger, verdad Ah, ese es el de allá, si, si, el de allá No, ese es el de allá, si, el de allá Corre, 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 no Ale, que asco, que manco Ay, no, que manco, que lo No pensé que iba a estar tan cerca, men Buena perra No Bueno, vamos a coger los cofres Acá está este gran cofre, ve, el rojo este Ahí te dan algo Bueno, a ver que me han dado, que no he visto No No, va Para eso, loco Bueno, chicos Ya estamos muy cerca Fíjense en qué ubicación estoy Justamente en el medio Es donde encuentras ya al voz final Y así que Vamos a entrar de una vez Listo Estamos aquí Donde está el El borracho Este, el chalicotero Vamos a usar las balas al final, ok Tenga mucho cuidado Cuando entran a estas aguas Porque ahí te vuelves Medio borracho Medio sonso ¿Dónde lo tenemos? Ahí está, ahí está Ahí está Oh, no Uh, papá, uh, papá, uh, papá Ah, verdad Y hay burbujas Que te llevan hasta arriba Así que Tenga mucho cuidado En estos barriles ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no, ahí no Guacalave Bueno, la verdad es que esta es la ubicación donde siempre me paro yo Para poder derrotar este boss Ay, madre mía Bueno, la verdad es que esta es la ubicación donde siempre me paro yo ¿Qué, qué, qué, qué. No 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 Música Ay, ay, ay Tiene muchísima vida todavía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bah Música No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En el siguiente video pues voy a pasar la dungeon en modo difícil, ese que cuesta 20 dambar, el que está en la zona de nieve. Ya he subido un video así, pero no lo he subido en hard, ¿vale? Así que vamos a ver que tan difícil puede ser y nada pues, hemos llegado al fin con el video, no te olvides de dejar un like, de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sobre todo, quiero verte siempre activo a ti, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye.